Doctor, le molesto un segundito. Los aplausos de hace rato. ¿Por qué eran? ¿Qué es lo que están pidiendo el gobernador? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Alberto Álvarez, pediatra. No, vino el gobernador y nos citó a todos los médicos y de repente se vino muchísima gente, tanto de ustedes como nosotros los profesionales, los enfermeros y todo el equipo de salud de este querido hospital Dorán. Y sin embargo veo que acá hay una... que está el gobernador ahí, hay medios de salta y... yo quisiera que estén los medios de Dorán adentro y que le pregunten todos, porque los granenses vivimos y estamos. Porque si no después nos la dibujan y hoy estamos grave, grave, gravísimo con lo que está pasando. Por ahí no se dimensiona lo que está ocurriendo, pero este es el momento de pedir todo para nuestros hospitales, para nuestra gente de Dorán. ¿Qué quiere decir con grave? Estaban conformes primero con los representantes que entraron de parte de los médicos porque estaban... La verdad que no tengo mucho conocimiento, sé que llamaron a los jefes de servicio, no quiero opinarles de temas. ¿Qué quiere decir los dos con grave? ¿Cómo grave? Tenemos coronavirus en Dorán, esto te mata, esto te mata gravísimo. No puede ser que de repente se hagan protocolos y otro y otra cosa y la verdad que hay protocolos a nivel internacional y no sé si se cumplieron como tienen que ser. En materia de indumentaria, ¿cómo se encuentra el personal médico? No, como todo salta, como todo salta, muy precario. Recién le estaban mostrando un video al gobernador justamente de la sala COVID y uno de los doctores decía que es todo mentira, es todo falso, ¿es así? No, no es tan así. La sala está y están preparados, se están preparando mucha gente en otro equipo, también hay que reconocerlo. Bueno, además tiene que informar el señor gerente, para eso está. Bien, gracias doctor. Claro.